Ya, 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 ya está aquí, ya, 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 ya está aquí El maricón extrema está mezclando DJ Mauricio ¿Cómo haré para sacarte de mi mente? El más creativo ¿Cómo haré para sacarte de mi? Sabes que te quiero con toda mi alma Y de tan solo pensar que no estás me siento morir Ay, dime ¿Cómo tengo que hacer? Para poder convencerme Que tú ya no estás aquí conmigo De tan solo pensar que no estás De tan solo pensar que te has ido Se me destroza el corazón Y a los cuatro vientos grito Vuelve a mí Disfrutas de la sesión de merengue Al estilo único de El Manicomio Extremo Está mezclando DJ Mauricio El más creativo Se fue tu moto La que vivo amando Y a pesar de todo La sigo buscando La sigo buscando Salgo cada noche Salgo cada noche A ver las estrellas A ver las estrellas Y después me sueño Juntito con ella Cuántas veces Olvidarme de ti Pero corazón No puedo ser feliz Mi amor Por pasión Olvidaste mi amor Pensaste que era Toda tu ilusión Y ya tú ves Y ya tú ves Y ya tú ves Oye Te dije que Soy yo El Manicomio Extremo El Manicomio Sé que piensas Más tarde Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras DJ Mauricio Sin embargo recuerda Que yo estaré Aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas De hablar Con gusto Escucharé Y si él supo darte Más amor Supo llenarte Más bello Claro que se perdé Claro que se perdé Está mezclando Está mezclando DJ Mauricio El más creativo Dime ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado Si fue la primavera Lo que se me ha Lo que se me ha escapado Lo que se me ha escapado Acaso en estos brazos No te has acomodado No encuentro la razón Del por qué me has suplantado ¿O es que se sepultaste Nuestro amor? Nuestro amor Dime Si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado Hacer cosas extrañas Venderme algunas pañas Pero ni un momento He dejado de adorarte Dime Dime ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que fui yo a aquella flor Que en muchas primaveras Tanta vida te dio Los días los dos Juntito ahí Cuando pasaba yo El manicomio Los días los dos Te vi con él Te vi engañándome Extremo Nadie me habló Nadie me dijo nada Lo vi yo Ahí cuando pasaba Nadie contó No fue un salón de chismes Nadie habló Te vi ya eres libre Te vi con él Le vi a los dos Te vi abrazándole Te vi con él Te vi reír Te vi engañándome Estreo Desde que la conocí No he dejado de pensar en ella Es una mujer tan bella Que me tiene loco Lo que yo Aunque ya no me conoce Yo la amo Sin tenerla Y solo busco La manera De entregarle Todo mi calor Cuando lloraba Y pasar El corazón Me palpitó Y sentí como tembló Todo mi cuerpo Uno, uno Yo quisiera acariciarla Para que pueda sentir Todo lo que llevo Muy dentro Muy dentro de mí Uh, 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 uh Tú, con tu cara bonita Con tu radiante sonrisa Das a mi vida Un mundo especial Yo que andaba muy triste Cuando tú te apareciste Hoy voy cantando Es la felicidad Tú me has conquistado Niña Eres una maravilla Tu belleza me fascina Y me hace soñar Tú me has conquistado Todo Con tu cuerpo Y el modo Que tienes Cuando caminas Con tu mirar Te quiero Porque eres tú Te quiero Como una flor Te quiero Llena de luz Te quiero Llena de amor Te quiero Niña bonita Te quiero Ser el primero Te quiero Que estrellita Niña Colgue en tu pelo Ese cuerpo Que tú tienes De niña Es el de una mariposa Que linda Ese cuerpo Que tú tienes De niña Es el de una mariposa Que linda Que linda Que linda Con esa boca Que tú tienes Tan fascinante Que linda Que linda Con ese cuerpo Con ese cuerpo De cintura Tan excitante Ese cuerpo Que tú tienes De niña Es el de una mariposa Que linda Ese cuerpo Que tú tienes De niña Es el de una mariposa Que linda No somos No somos Una mantequilla Para nadie En Venezuela Tengo terminada la bar Que está esperando En el puerto Tiene que existir Un lugar Para nuestro amor Sin envidia Y sin maldad Y sin tanto desconcierto Puede que me encuentre Allá En el otro lado Del sol Vámonos de viaje Prepárenle Equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Date mucha risa Que el sombro De la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado Del sol Amor que vamos Fuiste de mi lado No te importó nada Ni los bellos momentos Ni las lindas madrugadas Fuiste ya todas horas Me paso llorando Te fuiste en mi complejo Y ya estoy preguntando Fuiste y en que lugar Te estas escuchando Te fuiste día y noche Y me paso pensando Fuiste y me di cuenta Que es lo mejor que me ha pasado Me hace mucha falta Mucha, mucha falta Pero paro de llorar No mereces mi corazón No vuelvo a caer En las ganas de tu amor Te fuiste y no tuviste Ni fuerza ni valor La nota dejarme escrito El porqué de tu adiós Te fuiste y no tuviste No, no, no Te fuiste En sesión Merengue A simple vista Resaltados entre los demás Sabes que soy un poco loco Y por tu amor Un otro poco Me haces ponerme celoso Tú dices que es un buen amigo Pero él no siente lo mismo En su mirada lo adivino Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Sin menos que irte contigo Ahora tranquilo Te lo digo Tú bien sabes Cómo es Porque te quiero Entiéndeme Te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo Soy infierno Por ti soy lo que soy Amor El manicomio El manicomio Extremo El manicomio Extremo Está mezclando DJ Mauricio El más creativo Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando tenga miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo Devolveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Devolveré los mares Y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Yo resistiré Resistiré Aplicamos una dosis de música Para elevar tu función cardíaca Tu transmisión de estímulos nerviosos Con mucha precisión O sea La clave para prevenir El aburrimiento ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez fue por mi cobardía En no decirte nunca Que te querías Lloré Tu recuerdo Y te Mira el cielo Y hoy Sentado bajo el alba Con mi mirada fija Hacia la nada Si piensas que me dejas malherido Olvídalo mi amor El tiempo pasa Pero no mi vida No muero en desamor Si piensas que me dejas malherido No te lo creas No Pues otra mujer encontré en mi vida Y aquí te digo adiós El Manicomio Extremo Está mezclado DJ Mauricio El más creativo Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber que estando lejos Pensas en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te encontraré de mi De todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Porque en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida Siempre esperaba Yo lo ves, yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Es tu cara de mi Pero no encuentro el camino para que te estés conmigo Más lo tengo decidido Voy a ser más que tu amiga Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras ignorarlo Si tú también has pensado Vete conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Nena, nena Tú me fascinas Nena, nena Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Nena, nena Tú eres mi vida Nena, nena Contigo el niño Quiero pasar los días Sé que eres tú El niño ideal El que me tiene mal Con el que quiero estar Y de todo lo que pido Sin querer ser atrevida Es que te vengas conmigo Por favor, eso te pido Quiero verte así Estarquita de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si también has pensado Vete conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Nena, nena Tú me fascinas Nena, nena Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Nena, nena Tú eres mi vida Nena, nena Contigo el niño Quiero pasar los días El mariconio extremo Está mezclando DJ Mauricio El más creativo Porque andar de brazo en brazo Si los tuyos me han brindado El calor y la ternura Que soñé Porque estar de un lado a otro Si al final lo olvido todo Y regreso a ti vencido Otra vez Porque besar otras bocas Si a tu lado a mi me sobra Las caricias Que me llenan Más y más Porque entonces busco en otras Lo que en ti nunca se agota No hay nada que se compare Al amor que tú me das Estás ahí cuando quiero Cual perro fiel a su dueño Me das valor cuando algo me va a amar Tu amor nunca me ha faltado Tú siempre estás aquí a mi lado Entonces ¿Por qué te tengo Que engañar? ¿Por qué besar otras bocas? Si a tu lado a mi me sobra Las caricias Que me llenan Más y más ¿Por qué entonces busco en otras Lo que en ti nunca se agota? No hay nada que se compare Al amor que tú me das Estás ahí cuando quiero Cual perro fiel a su dueño Me das valor cuando algo me va a amar Tu amor nunca me ha faltado Tú siempre estás aquí a mi lado Entonces ¿Por qué te tengo Que engañar? ¡Ah! Pequeña Échate pa' Es la cosa ¿Por qué te tengo Que olvidar Si sé que como tú No hay otra igual Oh no No hay otra igual No ¿Por qué te tengo Que olvidar Si sé que como tú No hay otra igual Siempre estás a mi lado Cuando algo me va a amar ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ver!